Hace unos días Mozilla anunció una nueva actualización del navegador de Firefox entre las cuales incluye por fin el soporte para la pseudo clase de Haas. Con esta actualización prácticamente Haas está soportado por los navegadores más populares actualmente a nivel de escritorio. En este tutorial vamos a ver cómo funciona y qué cambia con respecto a la forma en la que nosotros venimos manejando CSS. Para poder entender cómo funciona Haas tenemos que ir un paso atrás y recordar cómo funciona CSS. Aquí yo tengo un ejemplo en donde tengo simplemente un botón el cual estoy agregando un estilo div form button. Si nosotros nos acordamos de cómo funciona la jerarquía en CSS o más bien la especificidad sabemos que por ejemplo tenemos que leer de izquierda a derecha en donde el selector de la izquierda es digamos el padre relativo más lejano que vamos a encontrar en nuestro HTML siendo el último elemento o el elemento que está más a la derecha el selector que estamos buscando. Ahora vamos a ver cómo funciona Haas. Hay muchísimas formas en las que podamos empezar a utilizarlo. La más sencilla es la siguiente. Imagínate que yo voy a escribir el mismo selector y entonces la forma de utilizar Haas es que a diferencia de los selectores clásicos que nosotros usamos Haas lo que me permite es seleccionar el padre más no el hijo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo digo que quiero seleccionar la capa que dentro tenga un formulario y a su vez tenga un botón voy a colocar aquí dos puntos en donde dentro yo voy a colocar un selector adicional que es lo que quiero que me valide. Entonces veamos que a pesar de que estamos utilizando la misma jerarquía o especificidad yo lo que le estoy diciendo en este segundo selector es que me seleccione la capa que dentro tiene un formulario y a su vez dentro tiene un botón. Entonces yo le voy a poner un background color. Voy a agregarle también un padding y ya se nota un poco más el efecto. Es decir, estoy tratando de darle un estilo a un selector padre basado en lo que existe dentro de ese selector. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí yo tengo un HTML el cual hace relación a un article y cada artículo tiene un H1 y puede llegar a tener un H2. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí yo tengo un HTML sobre artículos. Cada artículo puede tener un H2 y hasta a veces un H3. Entonces imagínate que yo quiero aplicar un estilo a los H2 que tengan un H3. Eso lo podemos resolver con Has. Voy a escribir lo siguiente. Voy a buscar la etiqueta de H2 y a su vez voy a decirle que aplique los siguientes estilos siempre y cuando encuentre que ese H2 está seguido de un H3. De esta forma, por ejemplo, vamos a cambiar el color y entonces ve el resultado. Cómo solamente se modifica mi H2 el cual tiene a su vez un H3. Ahora vamos a hacer las cosas un poco más complicadas. Imagínate que tengo ahora tres artículos y en cada artículo tengo diferentes niveles de encabezado. Tengo H2 con H4, H2 con H3 y H3 con H4. Imagínate que quiero aplicar un estilo solamente a el primer encabezado si es que tiene algún otro encabezado. Entonces eso comúnmente a nivel de CSS sería un poco, digamos, difícil de recrear de una forma sencilla. Sin embargo, utilizando Has y otra pseudo clase podemos hacerlo mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a construir nuestro selector? Recuerden, quiero hacer el match tanto de el primer encabezado, es decir, el H2, por ejemplo, el H3. Entonces, para seleccionar múltiples selectores voy a utilizar la pseudo clase de Is. Entonces le voy a especificar que quiero el H2 y el H3. Ahora, digamos que esto me va a devolver justamente las referencias a mis elementos y entonces voy a utilizar Has. Entonces yo quiero especificar que apliques los estilos a estos dos elementos si enseguida tienen los siguientes encabezados. Voy a agregarle mi más. Y entonces, como voy a utilizar múltiples opciones a evaluar, voy a utilizar mi pseudo clase de nuevo de Is. ¿Qué quiero hacer el match? De un H4 y un H3. Vamos a aplicarle un color igual, yellow. Vamos a guardar y entonces vemos que todos los morning times que tengo aquí en mis artículos tienen el color amarillo siempre y cuando se cumpla la condición de que cada uno de estos encabezados tenga a su vez algún otro encabezado. Por ejemplo, si aquí le cambio de H4 a H5, que es un encabezado que yo no estoy considerando, el estilo desaparece. Entonces, esta es otra forma de pensar en Has para poder seleccionar, digamos, estilos basados en ciertas condiciones que deben de cubrir los selectores o los elementos hijos. Ahora, ese mismo efecto, digamos, lo podemos simplificar para reducir una pseudo clase de Is y utilizar el mismo Has. Resulta que con Has podemos hacer operaciones lógicas. ¿Qué quiere decir? Que podemos especificar si queremos seleccionar o uno u otro elemento o forzosamente necesitamos que exista una serie de elementos. Modifique un poco mi selector. Conservamos el Is para nuestro H2 y H3. Después voy a decirle Has. Pero fíjate cómo estoy especificando dos selectores separados por una coma. Con esto lo que estoy diciendo es que quiero que me selecciones el H2 o el H3 si es que contiene un H3 o un H4. De esta forma voy a obtener el mismo resultado con mis tres artículos. Y podemos aplicar un operador lógico AND encadenando varios Has. Por ejemplo, para este último ejercicio tengo un article. Quiero aplicar un color a los articles siempre y cuando el article tenga un H3 y a su vez también tenga un H4 como elementos hijo. Si me voy aquí al HTML voy a ver que solo existe un article el cual cumple con esas dos condiciones. Tiene un H3 y un H4. En este caso es el segundo. Por eso es que solamente este artículo cambia de color. Entonces así es como funciona Has. Esta pseudo clase que nos permite literalmente extender el funcionamiento de CSS. Y nos cambia por completo la forma en la que nosotros estamos trabajando. Y seleccionamos selectores para hacerlo muchísimo más dinámico. Pero en fin, me gustaría saber sus comentarios. ¿Ya utilizan Has? ¿Ya conocían la pseudo clase? Esta nueva funcionalidad en CSS que ya está disponible en todos los navegadores, al menos a nivel de escritorio. Si les gustó este video los invito a que dejen su like, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Y si quieren conocer más características nuevas que van a llegar en los próximos meses a CSS, no se pierdan este video. ¡Gracias! ¡Gracias!